El rey Leónidas y sus 300 espartanos esperan el ataque final de los persas, ya que la traición del griego Efilates permite al ejército de Jerjes hallar un camino hacia la retaguardia de los soldados helenos, entonces la suerte ya está echada, pero Esparta tiene una sorpresa guardada bajo la manga. La batalla de los Termópilas supuso el fin de Leónidas, pero no la extinción de su linaje. A través de Mirrina, hija del rey, Cassandra y Alexios portan su sangre, una sangre que en su ADN contiene las trazas de una civilización antigua y poderosa que más adelante dará a luz a los miembros de la orden de los asesinos. Assassin's Creed Odyssey transcurre en el siglo V a.C., más de 400 años antes de que Payek de Siwa y Haya de Alexandria pongan la primera piedra sobre la construcción de la hermandad, no quiere decir que previamente no hubiera gente con habilidades especiales. Tenemos la oportunidad de elegir entre dos personajes, Cassandra por un lado y Alexios por el otro. Ambos tienen exactamente las mismas líneas de diálogo, aunque el director creativo del juego, Jonathan Dumont, confirma que Cassandra es el personaje canon. El contexto histórico en el que se desarrolla Assassin's Creed Odyssey es la guerra del Peloponeso, un conflicto bélico que duró casi 30 años. Fue después de las guerras médicas cuando el mundo heleno se unió contra las persas. Una vez descompuesta de la alianza, las dos potencias principales, Atenas y Esparta, se ensarzaron en una lucha por la hegemonía. Lo hicieron a través de dos ligas, la de Delos, encabezada por los Atenenses, y la del Peloponeso, liderada por los Espartanos. En el juego se representa muy bien ese clima bélico, del que Cassandra no será ajena. Después de entrar en contexto con la historia, este es mi segundo Assassin's Creed que yo termino, y la verdad me dejó maravillado en varios aspectos, que realmente para muchos fanáticos de Hueso Colorado, este juego al ser un RPG cambia por completo la saga y para ellos esto no es un Assassin's Creed. Y la verdad es que más o menos comprendo su enojo o su rechazo por este juego. Es decir, al ser un RPG aquí tenemos que subir niveles en todo. En nuestras botas, en nuestra falda, en nuestro conjunto de pecho, en nuestra tiara o nuestra corona o nuestro gorro, en nuestras espadas, en nuestros arcos y en los enemigos. Tenemos nivel absolutamente en todo, incluso en nuestras habilidades. Incluso tenemos que subir de nivel nuestro barco. Así que por ese aspecto es bastante fastidioso. Así que tengan mucho en cuenta eso. Eso es algo que me molesta bastante de los juegos. Pero bien, la verdad es que sí es un cambio bastante grande en la jugabilidad. Al ser un mundo abierto tendremos mucho por explorar y por hacer. Misiones secundarias, contratos que cumplir y mi actividad favorita que fue la de buscar pistas sobre los miembros del cosmos. Navegar en el mar es una de las mejores sensaciones del juego. Puedes bucear para buscar navios hundidos, templos hundidos que guardan algún tesoro. El mar está lleno de vida. No está vacío. Siempre habrá animales. Ballenas, delfines, tiburones y demás. También en los campos estarán llenos de vida. Osos, lobos y demás animales que incluso hay animales legendarios como en el Raided Redemption que podemos cazar para tener o para cumplir ciertas misiones secundarias. El juego salió con muchos bugs, pero yo que lo jugué años después de su fecha de lanzamiento no sufrí nada de eso. Pero algo de lo que me di cuenta es que las texturas tanto del paisaje como de las características de los NPC tardaban en cargar demasiado. De hecho los tiempos de carga son eternos. Hasta un simple texto o por usar a Icaro y alejarnos un poco de Cassandra es una eternidad de los tiempos de carga. El uso del caballo es un desastre. Siento que vas más rápido a pie que estar yendo a caballo. La verdad es que en este aspecto no está nada pulido. Se siente muy de un juego de PlayStation 2. Ahora, mi experiencia con la historia. Puedo decir que es simplemente genial. La historia es muy buena y me dejó emocionado y sorprendido por varios detalles que yo pude notar. Como que Cassandra al ocupar el puesto de Pitágoras se hizo eterna y vio todos los acontecimientos de los otros Assassin's Creed que, pues bueno, eso es lo que insinúa. Incluso se nos presenta ella misma cuando estamos en el ánimos. Bueno, fuera del ánimos. ¿Dónde está? ¿Qué? Tiene muchos aspectos que hacen que la historia sea buena. Cassandra es un personaje con el que te encariñas. La pasas bien y te diviertes con ella. Porque su desarrollo es bueno. Es igual o incluso mejor personaje que Ezio. Al menos a mi gusto. Sin contar los DLCs. Este juego es bastante recomendado que lo juegues. El juego no te obliga en ningún momento a recurrir a los micropagos ni DLCs. Ya que todo está en el juego base principal. Al menos la historia. Así que si tienes la oportunidad de jugarlo, hazlo. Y si quieres disfrutar más de este juego, pues te recomendaría los DLCs, que solamente son dos, o comprar el pase de temporada. Hazlo que te llevarás una de las mejores horas entregadas a un videojuego. Si ya lo has jugado, dime qué te pareció a ti dicho título. Me gustaría saber tu opinión sobre dicho. Recuerda suscribirte, dejar tu like y seguirme en mis redes sociales. Nos vemos hasta la próxima y espero poder volver a disfrutar una aventura más de los juegos de Assassin's Creed. Nos vemos hasta la próxima. Chao.